y pero que muy buenas a todos a todos a los amigos y hermanos nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet genera dinero con ya frenando genera ingresos por internet no con interés respaldo y nano con nf de cripto anfonsi usd kkk funcionando todavía sin problemas tenemos ya unos buenos y le damos aquí donde dice usd kkk en el medio y le damos arribita en el historial como pueden ver la hemos usado si es cada 12 horas un día y aquí llevamos dos días tres días cuatro días cuatro días y medio y ya le hemos sacado 23 dólares de ganancia para aparte yo le saqué como 300 que le metí así que pero ahorita de los 100 dólares que he ido reinvirtiendo le he sacado ya 23 dólares y ahora lo voy a reinvertir de nuevo lo voy a dar aquí usd kkk le voy a dar a esta opción de 12 horas quien me va a generar un 2% cada 12 horas pongo aquí 127 le doy a enviar compra exitosa le doy arriba en la esquina y como pueden ver ahora me va a dar el 2% de 127 dólares que vendrían siendo unos 127 por el 2% unos 2.54 dólares más 2.54 dólares cuando lo pongan las 11 de la noche recuerden que va 24 horas listo estaré ya pero con 5 dólares de ganancia a partir de ese punto recuerde que esta plataforma la tenemos que usar 18 20 días duplicamos nuestra inversión sacamos nuestro capital y nos quedamos con nuestra ganancia trabajándola aprovechenla porque va empezando todavía no sabemos cuánto más pueda durar sin más nada que decirles se despide son mis hermanos nano coin y si no la conoce en la descripción te la dejo y aparece cómo se utiliza cómo funciona cómo hay que hacer todo de estos cuatro canales genera ingresos por internet genera dinero con ya fina no genera ingresos por internet no con interés respaldo y no con nf de cripto a un ponzi nos vemos adiós y todo bye bye